Ay, Maru, qué fuerte, mi hija, fue de 6, y de ahí entonces hace como 10 minutos otro más fuerte, de 6.8, imagínate, y largo, largo, qué clase de susto, tengo que tomarme un día a hacer pan, estoy cocinando, cada vez que va un temblor yo apago la cocina y vengo para acá corriendo para el comedor, estoy, vaya. Un fuerte temblor de tierra sacudió este domingo en la mañana la provincia de Santiago de Cuba, desatando la alarma entre sus habitantes, muchos de los cuales acudieron a las redes sociales para alertar de la magnitud del sismo. Al momento de redactar esta nota, el Servicio Sismológico Nacional Cubano no ha emitido ninguna comunicación oficial sobre el evento y su página web se encuentra colapsada, por lo que resulta imposible informar sobre la magnitud y localización del epicentro del sismo. Por todos lados en el mundo se escuchan desastres naturales y problemas, pero con Cuba, Dios mío, se han ensañado cuántas cosas malas pasan, mayor parte del tiempo sin electricidad, con poca alimentación y también con terremotos increíbles. Ya tú sabes, y después de haberme pasado una noche sin dormir porque de las 2 de la mañana se me fue la corriente hasta las 7, y entonces con el calor y el miedo que se metan los ladrones porque tengo que dormir, uno tiene que dormir con nada. Con una puerta abierta para que entre el aire, mija.